¡Vamos! ¿Qué harás de humano para disimular la rabia que te quiera? ¿Dónde esconder cómo aguantar esas ganas tremendas de mandarlo todo a la misma mierda? Búscate una religión, un crédito comercial, luego te acostumbrarás a vivir y morir con lo justo. ¡Y siempre con lo mismo, lo justo! ¡Sí! ¡Ya me da la novena! ¡Oh! En tus zapatos a un impago se pega el alquitrán de una calle cualquiera ¡38 a la sombra con la pala al hombro bateando la perra! ¡Paz! ¡Gracias!